Resumen semanal de la Alcaldía Ciudadana Durante la última semana, la alcaldesa Paulina Bobadilla Navarrete fue parte de un grupo de ediles que solicitaron entregar las casas narco a las municipalidades y a la comunidad. También nos reunimos con el subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, para abordar la misma problemática, donde la autoridad de gobierno se sumó a la iniciativa de las alcaldesas y alcaldes. Dimos inicio al Festival Quilicura Teatro Juan Radrigán 2024, con la obra Los Papeleros, ante más de 3.500 vecinas y vecinos, quienes disfrutaron del espectáculo en la cancha Colonia. Además, la comunidad pudo presenciar tres intervenciones artísticas de Flashmoo, en el Metro Plaza de Quilicura y en Ferias Libres. Finalizamos la semana con un almuerzo protocolar junto a los líderes de la Comunidad Católica de Quilicura, en la parroquia San Alberto Hurtado, donde se abordaron temáticas de trabajo conjunto que vayan en directo beneficio para nuestras vecinas y vecinos. Una comuna más informada, Quilicura como la queremos.